El cuerpo bronceado y sus sonidas, estaba en acción, la canción, que causa en ella y sus cuerpos, esa sensación, reggae, humor, vida en reggae, humor, de él, de él, Cuando rebob, cuando rebob, cuando rebob, cuando rebob, sienta la depresión, ande abajo, ande abajo, ande abajo, ande abajo, ande abajo, y la vida está sola, como grande mueve la cola, la mente que la abuela por rola, el incendio rompe la consola, la pistola, chamonea, ella vuelve loco como se menea, bailando en pura candela, lo vuelve loco cuando se acelera, y pela, y yo quiero saber por qué bailar la muleta, Y yo quiero saber por qué bailar la muleta, lo vuelve loco cuando rebob, cuando rebob, cuando rebob, cuando rebob, cuando rebob, cuando rebob.